Diario de Joan Gallardo, 12 de enero de 2024. Hace unos meses enseñé a meditar a una clienta. Ella venía de probar muchas técnicas preestablecidas y se frustraba mucho porque no sentía aquello que los manuales le decían que debía sentir al finalizar sus sesiones de meditación. Yo me dediqué a simplificarle mucho el proceso porque realmente meditar es muy sencillo. Simplemente hay que intentar no hacer nada. Solo hay que sentarse, cerrar los ojos y no hacer nada. Nada de nada. Y a ver, hay muchos métodos, escuelas, sistemas, tipos de meditación y demás. Pero para mí el epítome de la meditación es ese. No hacer nada. No fijarse en la respiración. No intentar dejar la mente en blanco si es que eso es posible en absoluto, por cierto. No intentar que los pensamientos se vayan. No intentar retenerlos. No involucrarse con ellos. No intentar provocar otros. No repetir ningún mantra. No centrarse en una música meditativa o en sonidos. No quedarse mirando a un punto fijo o la llama de una vela, etc. Nada. No hacer nada. Ese es para mí, tras muchos años de estudio y práctica, la verdadera meditación. Y la más difícil también. Porque muchas veces lo sencillo acaba siendo lo más difícil. Y aquí sí que hacemos una distinción entre sencillo y fácil y complicado y difícil. En este caso, la meditación más pura que es esta es la más simple, pero es la más difícil de llevar a cabo y la más difícil de sostener en el tiempo. Pero eso no significa que no sea la mejor. Y yo no digo que las otras maneras no sirvan, por supuesto. Solo digo que mi favorita y la que yo considero la más pura es esta. Te sientas, cierras los ojos e intentas no hacer nada. Y lo haces todos los días, un ratito. Así pues, mi clienta se predispuso a hacer su mejor esfuerzo al respecto. Le dije que tenía que darle al menos un mes de hacerlo todos los días. Y así lo hizo. Y cumplió como una auténtica campeona. Me preguntó, ¿qué se supone que tengo que sentir al terminar las sesiones? Y yo le respondí, no se supone que tengas que sentir nada en particular. Tú solo hazlo. Unos días después, al terminar ese mes, me escribió diciéndome que le parecía que aquello no le funcionaba y que iba a parar. Yo le dije que ok, que no pasaba absolutamente nada, que tenía que hacer lo que creyese que tenía que hacer. Pero unos cuatro o cinco días después me llamó y me dijo que iba a volver a meditar porque se notaba agitadísima, como si le faltase algo. Yo le pregunté si su estado era parecido al de antes de comenzar a meditar tal y como yo le había enseñado. Y ella, tras un silencio, dijo, hostias, es cierto, es verdad, estoy como antes de comenzar a meditar, como tú. ¿Eso significa que lo hacía bien, que me estaba funcionando? Yo me reí y le expliqué que sí. Y que también significaba que la meditación es una de esas cosas que se nota más cuando no se hace que cuando sí. Que es algo que se nota sobre todo cuando no lo haces. O mejor dicho, cuando dejas de hacerlo. Y es que hay muchas cosas en la vida que son buenas, pero que no se valoran hasta que desaparecen. Entonces la falta de ello da buena cuenta del valor y de la importancia que tienen. Es un poco como la salud, ¿no? Cuando está, cuando se tiene, poca gente la valora. Pero cuando falta, pues todo el mundo la echa en falta. Todos lo echamos en falta. Así que conviene, y mucho, valorar lo que se tiene por lo que pesa su presencia, pero más aún, si me apuras, por lo muchísimo que pesaría su ausencia. Y esa es la lección o el consejo de hoy. Nada más. Y dicho sea de paso, dale una oportunidad a la meditación. Y dale tiempo. Y lo agradecerás, seguro. Nada más. Nos vemos el lunes. Seguro. Paz. Paz. Gracias.